No hay que desmeritar el trabajo que ha hecho la ciudad con respecto a la delincuencia común. En los 80 esto era más jodido. Pero sigue habiendo mucho cabrón, dueño de lo ajeno. Para todos ellos fue con la ruta. Al final gritamos fue con la ruta. ¡Gracias! 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 Tal vez no quieras ser parte de eso Tal vez me quedas loco en silencio ¡Oh, oh, 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 Mírate al suelo, me agorra el suelo y me agarra al cielo Por lo que nos piensas que todo el mundo ¡Mírate al suelo! ¡Mírate al suelo! ¡Mírate al suelo! ¡Mírate al suelo! ¡AuY tuve una luta! Gracias.